Adiós soy yo chingús, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, la semana recién inicia y ya hay bastante chisme coreano el cual comentar, así que si te quieres enterar de lo que pasa en el mundo del kpop y de los kdramas, quédate conmigo en este video. Vaya que este 2018 Gang Eun-suk lo inició con el pie derecho y ha iniciado a estar más activo, luego de informarse que el actor había confirmado su participación en un nuevo kdrama para marzo de 2018, Gang Eun-suk ha estado participando activamente en la promoción de los eventos de los próximos Juegos Olímpicos de invierno prontos a celebrarse en Corea. Gang Eun-suk fue elegido como embajador promocional para las Olimpiadas de invierno Pyeongchang 2018, para los Paralímpicos Pyeongchang y para la provincia Gangwon. El día 29 de enero el príncipe de Asia fue relevo durante la revelación de la antorcha olímpica que viajará hasta el lugar de los Juegos. Los organizadores del evento informaron que la transmisión en vivo colapsó en el momento en que Gang Eun-suk tomó la antorcha, esto fue ocasionado porque miles de fans del actor ingresaron al sitio para ver la transmisión. A pesar de las extremas temperaturas, los fans del actor estuvieron apoyando a Gang Eun-suk en el evento. Los Juegos Olímpicos Pyeongchang 2018 se llevarán a cabo del 9 al 25 de febrero y el gobierno coreano ha planeado un despliegue impresionante para mostrar todo lo que ofrece Corea y mostrar cuánto ha evolucionado y avanzado en los últimos años. Lógicamente, el K-Pop y la Ola Hallyu no podían quedar fuera del evento, ya que el entretenimiento coreano son en la actualidad la carta de presentación de este país. Susie es otra idol que ha iniciado el año con el pie derecho. Luego de dar a conocer su nueva música y colocarse en los primeros puestos de popularidad, se ha anunciado que la actriz y cantante está considerando la oferta de participar en un nuevo drama al lado del actor Nam Jo-hyun. Huck Me es el nombre de esta nueva historia que planea estrenarse en mayo de este año. Tres gigantes empresas de entretenimiento coreano se han unido para crear una compañía distribuidora de música. SM Entertainment, Big Hit Entertainment y Jewapei Entertainment se han unido recientemente en conjunto con SK Telecom para la creación de una compañía que los ayude a fortalecer y evolucionar en el mercado de distribución musical. El negocio entre estas empresas no se quedará solamente en la distribución, sino también planea el lanzamiento de una plataforma donde los consumidores de la música de estas agencias, por ahora ya que planean integrar más agencias en el futuro, puedan adquirirlas sin riesgos y de una manera más eficiente y fluida. Según palabras de los socios, lo que se busca con este negocio es producción de contenidos, crear un ecosistema más eficiente y amigable con la industria y la internacionalización de los contenidos. La ceremonia de acuerdo se llevó a cabo el día 31 de enero, donde estuvieron presentes el CIO de SM, el CIO de Big Hit y el de Jewapei, así mismo como el representante de SK Telecom. La integrante Yuri de Girls' Generation recientemente estuvo presente en un programa de radio donde los fans del grupo enviaron sus preguntas. Una de las más repetidas fue que cuando la integrante lanzara su álbum en solitario, a lo que la cantante respondió que ha pensado en ello pero que aún no ha llegado el tiempo, pero que sin duda no será en cualquier momento, ya que planea hacerlo cuando pueda mostrar algo llamativo y de calidad para los fans. Yuri recientemente hizo una colaboración para la plataforma Station de SM Entertainment. Billboard reveló los lugares que ocuparon los lanzamientos de K-Pop dentro del Top Álbumes Mundiales para la última semana. Poet Artist de Jonghyun se colocó en el número 1. Love Yourself Here de BTS aún continúa dentro de la lista por novena semana consecutiva, pero en esta ocasión descendió al puesto número 2. El proyecto NCT de SM Entertainment ha anunciado que tres miembros más se unen al grupo y que debutarán en este año. Sus nombres son Jungho, Kun y Lucas, quienes escribieron cartas para los fans de SM Rookies para agradecer el apoyo y la oportunidad que les da la agencia. Los integrantes de TVXQ, Jungho y Changmin recientemente se unieron a Instagram para poder estar más cerca de sus fans y tener comunicación más directa. Ambos idols postearon fotos en sus cuentas y en la pantalla te van a estar apareciendo sus usuarios para que vayas y los sigas. Otro grupo femenino que ha estado triunfanda como siempre en las listas musicales de Corea y en los charts de iTunes es Red Velvet con su reciente lanzamiento Bad Boy, tema promocional de su primer álbum Repage, The Perfect Red Velvet. El álbum y la canción de promoción se colocan en los primeros puestos de ventas en las listas más importantes. Por otro lado, Park Shin Hye demuestra una vez más por qué es una de las actrices más queridas y mejores amigas que hay dentro de las estrellas coreanas. Recientemente envió un camión de comida para todo el elenco y el staff de grabaciones del K-drama Wayugi, en el cual participa su gran amigo Lee Hong Ki, integrante de FT's Land. El cantante agradeció por el detalle de Park Shin Hye en su Instagram. Recordemos que ambos se conocen desde 2009 cuando participaron en el drama You're Beautiful y desde entonces se han vuelto muy cercanos. Wayugi es un drama que ha atraído la atención del público y se ha colocado como el drama más visto de la temporada. Y pues bueno, chingús, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les hayan gustado estas noticias pequeñitas, todo este chisme coreano. La verdad es que no tenía planeado este video. Yo tenía planeado subir algo sobre Convex y sobre próximos dramas. Pero pues bueno, eso ya los estaré subiendo después porque entré a Twitter y vi toda la cantidad de noticias y dije, pues por qué no llevar un poco de chisme para endulzarles el oído. Si ustedes quieren seguir viendo más videos con noticias, con reacciones o con datos curiosos sobre los K-dramas, el K-pop o Corea del Sur, no olviden suscribirse en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse. Al lado hay una campanita para que activen las notificaciones. Y así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. También en la caja de descripción les voy a dejar todos los links a mis redes sociales porque por ahí les comparto contenido diferente en cada una de ellas. Así que pues vayan y síganme. Y también les voy a dejar el link a mi segundo canal que es de Vlogs de Viajes para que también me apoyen en ese canal. Seguramente en la pantalla les van a estar apareciendo otras recomendaciones de videos que he estado subiendo a este canal y los botones para que se suscriban a este y a mi segundo canal. Y pues nada, yo soy Shiro de Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.